Hay grupos de morímenes, pero ellos tienen una ley en la escuela que necesita entrar a la clase primero una hora muy temprana. Pero ellos, ¿qué puede hacer? Yo quiero hacer desfilar en el tiempo. Necesita obligación de hacerlo un poquito antes. El problema es, cuando se hace desfilar en la hora de suve, entonces tenemos un problema así. El problema es, o de ellos, brindcar que atatóra, en lunes y jueves, el problema de lunes y jueves, o brindcar tachanonines. El problema es que es menos peor. Es brindcar la creación de la Torah o brindcar tachanonines. Este es el problema. Tachanonines adifes más constantes, ¿no? Entonces, vamos a hacer la cosa, vestigar ha hecho un toguien. Tachanonines adifes más constantes, ¿no? Esta es la pregunta primera. Entonces, necesitas saber, de un racham muy grande, la esposa nos dio a el permiso de hacer el pecado de las paredes de tachanonines. ¿Quién es el racham? ¿No? ¿No? ¿Y eso? Hay mucho posicionamiento de tachanonines. Hay prueba. Es una prueba de... Como puede decir que no dice Si yo le digo son de decir De decir, de decir Pero puede Puchar Esta prueba Pero tenemos mucho Puskis Esos son los principios Los principios Los principios De decir De la fecha La fecha Siem tion De los principios Este es de la fecha Si no es como una obra De la fecha La fecha La fecha La fecha De la fecha De la fecha Entonces La fecha Suena ¡Gracias por ver el video!